¡No hay fumado! Por eso hemos traído 200 jóvenes de nuestros colegios para que ellos puedan entender y llevarse el mensaje y recordar a través del arte y la cultura que ellos tienen otros mecanismos, tienen otros recursos y deben decir no al fumado. El Complejo Cultural en San Isidro del General fue la sede de la actividad, que tenía como fin el fortalecer los factores protectores contra el fumado y es apoyada por la Caja Cosaricense de Seguro Social, además de información sobre la prevención y los efectos de la adicción al tabaco. Una de las claves cuando nosotros queremos sacar el cigarro de la vida de las personas es ocupar esa vida en otras cosas, entonces nosotros necesitamos que la persona ocupe su vida en cosas distintas, que los jóvenes vean las posibilidades que se abren y que ellos sepan que ellos pueden disfrutar, pueden ser felices sin necesidad de una sustancia que artificialmente los estimule. Esta gira es cultural y para toda la familia en el que pudieron disfrutar de danzas folclóricas de Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Chile, además de presentaciones de diferentes grupos del canto generaleño tanto infantiles como colegiales. Hubo gimnasia rítmica Baile folclórico Baile popular Baile popular También acrobacia cómica Este festival esperan realizarlo continuamente Nosotros tenemos la esperanza de hacer uno al año Para ir alternando además otros sistemas educativos Pero va todo coordinado por la institución a nivel nacional Entonces un poco vamos a ver que van a definir ellos de ahora en adelante El plan está para programarlo hasta el 2017 Van a ir haciéndolo en diferentes partes del país Cabe indicar que el mismo también se realiza en el Liceo Pacífico Sur En Ciudad Cortés de Osa y en el Liceo Junio de Ciudad Neili Como parte de la gira nacional que se realiza actualmente